El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó este sábado a la frontera de Gaza con Egipto, cerca de Rafah, donde pudo ver la larga cola de camiones que esperaba luz verde para partir hacia el enclave palestino. Desde allí, Guterres pidió que se silencien las armas. Este sábado, las fuerzas de defensa israelíes difundieron imágenes que dicen mostrar ataques contra complejos militares de Hamas. Gracias.